Con enormes azafates La negra Indalecia y Mercedes Pozo Que con la grandeza Matilde Rosana Eran las dulceras que tenían más fama La negra Indalecia y Mercedes Pozo Que con la grandeza Matilde Rosana Eran las dulceras que tenían más fama ¡Maragaita con cariño! ¡Vamos! Todito se vuelven locos y van corriendo a comprar Para estarse a su paladar con las conservas de coco Venden desde chupa chupa, polvorosas y membrillo Con los sabrosos quesillos y dulces de todas frutas La negra Indalecia y Mercedes Pozo Que con la grandeza Matilde Rosana Eran las dulceras que tenían más fama La negra Indalecia y Mercedes Pozo Que con la grandeza Matilde Rosana Eran las dulceras que tenían más fama Vengan que hay niños envueltos Que gritan desde la acera Las populares dulceras con sus canastos repletos De la chinita es el día De la chinita es el día La basilica es puror Se adorna San Juan de Dios De dulce confitería La negra Indalecia y Mercedes Pozo Que con la grandeza Matilde Rosana Eran las dulceras que tenían más fama La negra Indalecia y Mercedes Pozo Que con la grandeza Matilde Rosana Eran las dulceras que tenían más fama La grandeza Matilde Rosana ¿Qué te pasa con los fantasios? Lafo platea